Esperando que te busque, pero yo no soy más como tú, te crees pendejo Y para mí, no creas que por favor yo me muero de un mundo por ser confiado Pero yo creo que viví, no sé que te subiste pa' mí Pero confiaste que mi corazón era pa' ti Yo solo decidí olvidarte, pero te juro que si me llamo Ser como riego, para ahogarme en tus besos Me está matando en silencio Tú te la pasas de aquí pa' allá Tome la paso de allá, va acá Diciendo que no lo queremos más Diciendo que nos olvidamos que va, que va, que va Que va, que va, que va Y de aquí ya no te tengo Pero no te quiero buscar Que va, que va Que va, que va, que va Y de aquí ya no te tengo Pero no te quiero buscar Y yo me creí, después de perderme otra vez Con esto no me quedaré Tu último chance Paso de romance Me salvo lo lleno Para ahogarme tus besos